Nos piden la ecuación de la recta tangente y la recta normal a la función, esta función, en el punto 2, 4. ¿Veis? La función es una función en la que no puedo despejar la y. O sea, que es una función implícita. Función de este tipo, f de xy igual a 0. Y me dan un punto. El punto va a llamarlo x0 y 0. Y entonces, la ecuación de la recta tangente, ¿cómo la calculo? Pues aplicando esta fórmula. Recta tangente es igual a y menos y 0 igual a la derivada y' para el punto que me dan, x0 y 0, por x menos x0. Y la recta normal, pues lo mismo, pero poniendo su pendiente inversa y cambiada de signo. O sea, sería normal y menos y 0 igual a menos 1 entre la derivada para el punto que me dan multiplicado por x menos x0. Bueno, pues en nuestro problema, la función es esta, x elevado a y menos y elevado a x igual a 0. Entonces, nuestro objetivo es hallar la y'. ¿Cómo hacemos la y'? Bueno, pues en la función implícita hay que derivar, teniendo en cuenta que la y es función. Esto lo dejo apuntado para que no se nos olvide. Y la x es variable. La derivada de la función es y', mientras que la derivada de la variable es 1. Estos son sus derivadas. Por lo tanto, aquí, ¿cómo lo hago? Bueno, tal y como está, sería muy complicado hacerlo. Lo que voy a hacer es pasarlo uno a cada lado. O sea, x elevado a y lo dejo en el primer miembro y la otra potencia, y elevado a x, lo paso al segundo. Y ahora voy a tomar logaritmos. Logaritmo neperiano de x elevado a y igual a logaritmo neperiano de y igual a x. Logaritmo de una potencia se hace multiplicando el exponente por el logaritmo de la base. O sea, en este caso, y logaritmo de x. Y en el otro lado, pues igual. El exponente es x por el logaritmo de y. Y ahora aquí puedo derivar ya. Es más fácil, ¿no? Entonces, esto es un producto, y por logaritmo, y esto es otro producto, x por logaritmo. Derivada del primero. Mira, tenemos aquí, la derivada de y es y' por el segundo sin derivar, o sea, logaritmo de x. Más el primero sin derivar, y por la derivada del logaritmo, que sabemos que es 1 entre x. Y esto es igual, y al otro lado tenemos lo mismo, un producto. Derivada de la x, 1. Por el segundo sin derivar, logaritmo de y. Más el primero sin derivar, x por la derivada del logaritmo de y, que será y' entre y, ¿no? Porque la y es la función. Bueno, ahora decimos, nosotros, nuestro objetivo era hallar la y', ¿recordad, no? Entonces, ¿dónde está la y'? La vemos aquí, y la vemos aquí. Pues vamos a despejarla de esa expresión. Voy a pasar todo lo que tiene y' al primer miembro, y todo lo que no tiene al segundo. O sea, que tendremos y' por logaritmo de x, eso estaba en el primer miembro, y ahora en el segundo miembro, aquí está la y', la paso al primero. Menos x por y' entre y. Y ahora paso lo que no tiene y' al segundo, que era primero lo que estaba ya, logaritmo de y, y luego y' entre x, que lo paso restando. Muy bien, pues ahora voy a sacar factor común y' logaritmo de y', logaritmo de x menos x entre y. Y esto lo copio igual. Y por fin, tendremos ya la y', la y' calculada, ¿no? Porque pasando todo esto a multiplicar, diremos que y' es igual a un cociente de esto que lo teníamos aquí, dividido entre lo que multiplica y' que es logaritmo de x menos x entre y. Bueno, pues ya tenemos y' y lo que queremos es y', aquí está la fórmula de la tangente, y lo que queremos es y' del punto, por lo tanto y' del punto, el punto era el, ¿dónde estaba? El punto era el 2, 4, ¿no? Pues entonces vamos a hacerlo. Aquí lo hago. Y' de 2, 4, igual. Donde ponga x, pongo un 2, donde ponga y, pongo un 4. Logaritmo de 4. Menos y entre x, por lo tanto, 4 entre 2. El denominador, logaritmo de x, o sea, logaritmo de 2. Menos x entre y, por lo tanto, 2 entre 4. Esto es un número, haciendo la operación, sale menos 3,17. Cuidado, tenemos. En nuestra ecuación de la t, podemos ya decir que la tangente es y menos y0. ¿Cuánto es y0? Aquí tenemos el punto 2, 4, x0, y 0. Entonces, y menos 4. Igual, la y', que es la que acabamos de hacer ahora, menos 3,177. Por x menos x0, o sea, x menos 2. Y esta es la tangente. ¿Qué la queremos poner con la y despejada? Pues simplemente y menos 4. Igual, deshacemos esto multiplicando y multiplicando. Menos 3,177x. Más 6,354. Pasando el 4 a sumar, pues ya nos queda definitivamente igual a menos 3,177x. Más 10,355. Y esta es la tangente. La normal, pues lo mismo. Lo único que sustituimos en la otra fórmula, ¿no? En esta. Lo hacemos aquí mismo. Y menos, el y0 era 4. Igual, esto es inversa y cambia de signo la derivada. O sea, menos 1 entre menos 3,177. Por x menos 2. Haciendo las operaciones de la misma forma que antes, pues tendríamos como ecuación de la normal igual a 0,315x más 3,371. Esta es la normal y esta es la tangente. La normal es más se está realizada 9, Jordan No, 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 no el mm No, 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 no No, no, no no